Noticia de última hora, Emma García echa a Alba Carrillo por Rocío Carrasco y Paloma Barrientos. Ojo con lo que ha pasado hoy en el programa Fiesta de Emma García, que es tocar un asunto relacionado con Rocío Carrasco y en este caso con Raquel Mosquera. Y Alba Carrillo ha entrado en brote. Me ha recordado esto un poco a viva la vida. Si veis en un lado Alejandra Rubio y Alba y en el otro Marisa Martín Blázquez y Paloma Barrientos. Bueno, el caso es que se han hecho eco de dos noticias. Una, esa profanación, como la han llamado ellos, de la tumba de Pedro Carrasco en la que han puesto fotos de él con su hija y con Rocío Jurado obviando totalmente la figura de la peluquera. Lo cierto es que esta noticia salió esta semana en redes sociales y bueno, la verdad, yo no entiendo mucho a este programa de Emma García, pero vamos, le han hecho todo el casito que estaban pidiendo. En fin, y luego han tenido un testimonio, por cierto, entrevista de Antonio Montero, que no sé cómo sentará esto en Sálvame, a un amigo italiano de Pedro Carrasco que conoce los últimos días del marido de Raquel Mosquera. Alba Carrillo ha entrado en brote directamente, que si no se podía hablar, que si no la estaban dejando, que Rocío Carrasco había dicho que evidentemente que había hecho Pedro Carrasco unas exclusivas puercas junto a Raquel Mosquera. Y ha entrado en brote con Marisa Martín Blázquez. Paloma Barrientos, por su parte, ha defendido un poco a los periodistas que estaban ahí. Y, como digo, Alba Carrillo ha entrado en brote. Emma García la ha tenido que cortar, le ha tenido que llamar incluso la atención y, vamos, ha estado a puntito de echarla. Durante la publicidad se han zarzado con Paloma Barrientos, como leéis ahí en el rótulo, pero bueno, Emma García ha dicho que sí, que no, que no pasa nada, que las cosas ya se habían calmado. Habrán recibido un toque desde dirección, pero bueno, es que es curioso que Alba Carrillo, por muy amiga que sea de Rocío Carrasco desde hace pocos años, pues realmente sea la que entienda aquí más que nadie. Marisa Martín Blázquez ha querido defender un poco el trabajo. Ella ha dicho que, bueno, que contaban con este testimonio desde hace tiempo, que hay cosas de Raquel Mosquera que ve bien y otras que no. Y Paloma Barrientos, pues ha dicho lo mismo. De hecho, se ha hecho eco de una llamada de Amador Moedano en un audio que le había mandado en el que daba todo su apoyo a Raquel Mosquera. En fin, yo no sé, Alba Carrillo la veo muy desubicada en ese programa. Ayer, ya os lo he contado esta mañana en el canal secundario, hubo un conato de bronca o una bronca entre Alexia Rivas y Marta Riesco. Y hoy se ha vivido un poco lo mismo. Mucha tensión. Esto no es viva la vida, aunque hoy nos ha recordado bastante a ello. Y, como digo, al final aquí, como son tan tranquilos, pues lo han dejado correr. Alba Carrillo ha medio reculado. Y, al final, todo se ha quedado en absolutamente nada. En fin, este programa te dice una cosa y a los 5 minutos te dice la contraria. De verdad que yo no creía que iba a decir esto, pero echo de menos el viva la vida, que por lo menos ocurrían cosas y la gente mantenía su opinión. En fin, la vuestra la podéis dejar en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal. Y tenéis más vídeos. Estoy subiendo shorts, vídeos cortos aquí en el canal. Otros en el secundario JDC. Y también aquí os dejo con otros vídeos. Gracias por estar ahí.